Ameguino Servicios. Valores compartidos, socialmente responsables y sostenibles en el tiempo. Con un poco de ansiedad para ver cómo terminan estas elecciones, casi casi como una primer cirugía, y vamos a ver cómo va a ser el posoperatorio. Hubo algunos inconvenientes porque faltaron fiscales en algunas escuelas, pero ya está todo funcionando, y con las mejores expectativas, en representación de mucha gente que nos apoya, así que con una expectativa muy favorable, realmente muy favorable. Y la sensación que tengo, si uno se deja llevar por lo que vive caminando las calles, escuchando a los vecinos, escuchando a los comerciantes, la sensación que tengo es que nuestra propuesta está muy bien asentada. Esto va a servir como para terminar de definir una polarización, y esperaremos seguir trabajando independientemente de los resultados con los vecinos y por los vecinos. La gente ha podido ver qué significa un modo de gobernar, qué significa otro modo de gobernar, y creo que en este momento las prioridades de las personas pasan por otros lugares. Soy parte de un proyecto que quiere reinstalar algunos derechos que se han perdido.